Amigos, se le contó esta noche en la Roberto Paz, me encuentro con Sigma Sigma, una lucha sumamente difícil, mano a mano por el campeonato de peso liquero del estado de Jalisco, en contra de UVEC, no te pudiste llevar la victoria, pero si, el reconocimiento de tu vida público. Así debe ser, la Roberto Paz se viene a romper su madre, y hoy fue demostrarle a UVEC que aquí no se viene a jugar, que aquí no es la Coliseo, aquí es la Roberto cabrones. Una nueva experiencia, ese campeonato estuvo cerca, en tus manos, pero a seguir peleando por ese campeonato. Así debe ser, ya está contra UVEC, el siguiente campeón, por qué no, un Sigma, un Sigma que ya fue demostrado a Zona 23 lo que vale, y lo sigo demostrando aquí en la Roberto. Así es, más experimentado, llegas después de ese un chavo aniversario, allá en la Zona 23, y ahora sí, medio año, estamos a mitad de año, se te presenta esta oportunidad, aniversario de Zona 23. ¿Qué se espera para el resto del año para Sigma? Seguir demostrando que vale Sigma, seguir yernos a romper la madre de Zona 23, a salir a más lados, a demostrar de que está hecho Sigma, de que está hecho la gente de la Roberto Paz. Agradece mucho tus palabras, ya está amigos, ZLConce, ya lo dijo Sigma, para las cámaras de ZLConce.